A ver, vamos a ver, este, para los maestros que se están integrando apenas, les comentaba a los demás que para empezar sí les pediría de favor que cerraran sus micrófonos para que no haya vicio, y en segundo lugar, que me hagan el favor de poner en el chat de la sala, su nombre y la materia que dan como tipo, este, lista, ¿no?, de presentes de los que están, este, aquí participando, entonces, es mucho de la presentación y que no perdamos mucho el tiempo, ¿no?, que tratamos de hacerlo dentro de las dos horas que yo más o menos contemplé del ejercicio. Bueno. Perdón, quería comentar algo, este, y nosotros nos inscribimos en la página de la UNAM, nos permite, este, tener sesiones de hasta, pues no sé, sin límite de tiempo. Yo he tenido sesiones de más de dos horas y no se cortan y tenemos ningún problema. ¿Qué crees, maestra? De que efectivamente yo también me di de alta con una cuenta institucional que tengo en, creo que es en DGTIC, en CUAER, seguí un instructivo que nos pasaron los técnicos y, este, y seguí todos los pasos y resulta de que, no, que estoy limitado a los 40 minutos, que inclusive aventarnos una sesión de dos horas es muy pesado. Yo creo que hasta los mismos 40 minutos nos ayudan a tomar un pequeño descanso y que no nos estemos durmiendo nada más y que, este, y salirnos, a lo mejor ir al baño, ir por un vaso de agua, un café, un refresco y continuar, este, después de un pequeño descanso de unos 10 minutitos, ¿no? Yo creo que vamos a ver la parte positiva. Si yo no tengo los, el tiempo indefinido y nada más tengo 40 minutos, pues me adapto y lo adapto a las necesidades y a lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí no. Yo creo que tenemos que tener moderadores y si yo tuviera un grupo, por ejemplo, o dos o tres grupos que están viendo mi sesión, es importante apoyarnos con los alumnos, ya sea del jefe del grupo o del subjefe, para que nos ayuden precisamente a eso, ¿no? A moderar el grupo. Una sola persona, a lo mejor con 25, sí se puede moderar, porque la pantalla da para 25 personas, pero si son más de 25 personas, como ahorita es el caso, son 31, entonces otras, hay otra pantalla en la que caben otras 25, por eso les pedí de favor de que fueran dos moderadores. Yo sé de que sí van a salir muchas dudas, a todos nos agarraron, les decía al principio, de sorpresa la, primero el paro y después la pandemia, y como que estábamos un poco desubicados, ¿no? Y es importante, como decía, este, ahorita un maestro, el maestro Arturo, decía de que, este, pues tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que apoyarnos entre nosotros, y alguien también me comentaba en el WhatsApp, me decía, es que esto, lo debería de preparar alguna otra instancia, ¿por qué yo lo hago, no? Otro me decía de que me daba las gracias, porque yo no voy a tener ninguna constancia, y me estoy metiendo en esas cosas, pero ahora sí de que si no nos apoyamos entre nosotros, y si las autoridades les está costando un poquitito trabajo organizarse, y apoyarnos con todas esas cosas, pues si entre nosotros hay iniciativas, pues adelante, ¿no? De hecho, este, otro de los comentarios que les quería hacer es, si alguien tiene algo de experiencia en algún software, por ejemplo, Model, a mí honestamente no me gusta mucho Model, no me gusta utilizar Model, porque Model sí se me hace una plataforma educativa para trabajar en línea completamente, sin ningún problema, y tiene a lo mejor muchas funciones, pero a mí no me gusta, porque como les decía al principio, yo soy defensor de, este, de las clases presenciales, y las clases en línea como esta, en este caso que vamos a ver, este, pues sí es importante y es padre trabajar y todo, pero creo que todos coincidimos de que nada más es un complemento a nuestras clases presenciales, no debe de ser al revés, y nosotros debemos de tratar de defender las clases presenciales lo más que podamos, entonces, este, las clases presenciales, para mí de mi punto de vista, son las que generan emociones con los alumnos, esa cercanía que... Y es que me decís... Pues yo lo hemos tenido, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tenemos que tratar de defenderlas y, este, y entrarle a la tecnología, por supuesto, yo no tengo miedo a la tecnología, pero como una, un apoyo nada más, como un complemento. Pero nosotros estamos contratados por clases presenciales, pues vamos a ver clases presenciales, y sí le entramos a la tecnología, pero como un complemento. Entonces, sí es importante de que vayamos haciendo el ejercicio, que les pongamos límites a los alumnos, que les digamos, este, tienen que estar pendientes de lo que estamos platicando, de lo que estamos viendo. Si yo veo de que hay algún alumno que está echando relajo, que está viendo su celular, o que está diciendo, por supuesto que tenemos derecho a ir poniendo límites. La tecnología sin límites, en vez de ayudarnos, va a ser en nuestra contra. Entonces, sí tenemos que conocerla un poquitito y tenemos que ir viendo cuáles son esos límites que tenemos que poner. Y los apoyos, ¿no?, para que funcione lo mejor posible, independientemente de lo fría que sea la tecnología. Bueno, este, pues ya no hay ningún comentario más, este, vamos a comenzar con la videoconferencia. Espero cumplir las expectativas que muchos deben de tener, y espero no fallarles, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Para los maestros que acaban de entrar, va a haber dos moderadores. Por si quieren hacer alguna pregunta, la maestra Judit Chaparro, este, me va a ayudar, y la maestra Ariana, también me van a ayudar para decirme, eh, fulano de tal quiere hacer una pregunta, venganos, este, ayúdenos con cerrar su micrófono, hay ruidos viciados, etc. Entonces, ellas, las dos maestras, me van a ayudar a moderar el grupo, y es como yo les comentaba, en los grupos que ustedes tienen, deben de hacer lo mismo, apoyarse del jefe de grupo, del subjefe, y decirles, ustedes me van a ayudar a moderar, y ustedes, cuando tengan alguna pregunta, me dicen, me freno, y para hacer... Comenzamos, Rosa. Sí, la veo, se ve borrosa. A ver, vamos a ver si ahorita ya se, se compone un poquitito. Bueno. Eh, a la presentación le puse adoptando y adaptando la tecnología, porque, como les estaba comentando hace ratito, tenemos que adoptar la tecnología que más nos convenga, que nos convenza, de que sea sencilla, que sea clara, que no nos genere problemas, y la tengo que adaptar. Y ahí me saltó una letra, ¿no? Adaptando. Bueno. Me faltó ahí una letra. Entonces, este, es importante que nosotros, este, adaptemos la tecnología. Nosotros no tenemos por qué adoptarnos a la tecnología. Tenemos que conocerla, y tenemos que adaptarla a nuestras necesidades, a nuestro gusto, a nuestra personalidad, a cómo estamos acostumbrados a dar clase, etcétera. Entonces, ese es el primer punto, cual creo yo, es importante. Como introducción, este es un video que utilizamos para las clases de dibujo arquitectónico. Adoptando y adaptando. Maestro Marco, ¿podemos grabar la sesión? Sí, maestro. No vas a poder grabarla tú. Yo soy el único que la puede grabar, pero luego se las comparto. Bueno. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Es dar a conocer a los académicos de Prepa 9, algunas herramientas basadas en la tecnología, con todo el potencial que éstas nos ofrecen, y que sean de uso común, sencillo e intuitivo, como complemento para sus clases presenciales y en línea. Se espera que las aplicaciones sugeridas y basadas en la G Suite for Education de Google, sean un importante apoyo para ser más eficientes en sus clases, y que le faciliten su labor educativa. ¿Cuál es la mejor tecnología? Pues es aquella con la que nos sentimos más a gusto y que tenemos un mayor dominio. Este es otro video que ejemplifica cómo dimos nuestras clases con el grupo de dibujo arquitectónico. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Aquí está a 30 grados, estamos dibujando un isométrico, el isométrico de ventilación hidráulica. Es de la cometida municipal o de la cometida de la delegación. Conveniente saber que en otros países el concreto se le llama hormigón. Bueno, con un comentario, con lo que acabo de decir, el maestro, estamos hablando ahorita del concreto armado. Ese es el plano de los comentarios. ¿Qué es lo que ustedes imprimieron? Tenemos la planta arquitectónica, la fachada y el corte, que son las que nos van a ayudar a elaborar nuestra máquina. Vamos a mantener nuestro cutter y hacemos un primer paso de corte, que va a ser guía. Bien, le volvamos a pasar una segunda vez, una tercera vez, una cuarta, tal vez quinta vez. Y siempre vamos a mantenerlo vertical, no lo vamos a inclinar de un lado ni del otro. Ni izquierdas. Muy preciso. ¿Correcto? ¿Hay unas preguntas? Díganme. Es de Nara Sandoval. Dice, propia, una duda. Entonces, ¿es necesario realizar dos veces cada muro y pegarlos para lograr el grosor? Es correcto. En el caso de que estamos utilizando el batería y que no logramos los 15 centímetros con el grosor normal, lo pegamos dos veces y logramos ya aproximadamente los 15 centímetros. Lo que tenemos es que aquí, Juan Pablo, continuó en un punto, pero generó un punto donde no existía el punto. Le adelantamos, por favor. Aquí está nuestra línea de horizonte, línea horizontal, por supuesto. Y aquí tenemos los dos puntos de roja, en donde continuando las aristas del edificio, continuando las aristas del edificio, lo localizamos en nuestro punto de cuba izquierdo y nuestro punto de cuba derecha. Alcanzan a ver, los macetones se ven como transparentes, porque se nota la línea de la base del uno. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando tengamos elementos que están encima del lado del edificio, no hay que ponerlos transparentes. Literalmente se vean que están en caer. Bueno, como pudieron darse cuenta, hicimos nosotros varias sesiones. Hicimos sesiones teóricas, e hicimos sesiones prácticas, e inclusive por ahí hicimos algunas dos sesiones también, en donde material que les pedimos a los alumnos, que subimos al Face, ellos descargaban la imagen PDF y lo complementaban para las tareas que les pedíamos. Ellos, por ejemplo, las maquetas y lo que eran las perspectivas, ellos les tomaban foto o lo escaneaban y nos lo mandaban. Inicialmente nos lo estaban subiendo ahí también en Facebook, pero tuvimos algún problemilla ahí de que se estaban perdiendo. Entonces, como yo ya había tomado un curso también de Classroom, y tenía abierto un salón de clase, pues entré a Classroom, lo adapté, e invité a los alumnos, y ahí fue donde nos estuvieron subiendo el material, y nos funcionó muy bien porque subían fotografías de las maquetas, subían fotografías de las perspectivas, y nosotros las calificábamos, las poníamos en una sesión, y tuvimos la oportunidad inclusive de corregirlas y de revisárselas, y hacerles algunos comentarios. Les regresábamos el trabajo y nos lo volvían a presentar. Esas eran las interacciones que tenemos con los alumnos. ¿Cómo lo manejamos? A través de una sala de chat, de una sala, perdón, en dirección general, utilizamos dos computadoras, una computadora que estaba conectada a la presentación y al proyector, y otra computadora que era la que estaba transmitiendo por Facebook y estaba conectada a una cámara. Entonces, esa fue la forma en la que nosotros manejamos las clases, y ahorita, que estamos viendo la situación de que pasaron hace seis meses, pues, ¿qué creen de que eso lo hicimos a lo antigüito? ¿Por qué a lo antigüito? Porque afortunadamente ya no vamos a necesitar dos computadoras y dos cámaras, el proyector. Ya Facebook, desde hace como tres meses, da la opción para que uno pueda también compartir la pantalla, como lo estoy diciendo yo ahorita, y puedan ustedes transmitir. La interacción con los alumnos a través de Facebook, normalmente se maneja a través del chat, también. Entonces, tenemos muy buen control con el grupo. Nosotros les dábamos la clase, les dábamos las explicaciones completas, y les pedíamos a los alumnos que subieran sus trabajos a Classroom, y ahí es a donde los calificábamos. Pero bueno, vamos a las recomendaciones básicas. Nos sumo nosotros del inmenso universo que tenemos. Díganme adelante. Vamos a tener que grabar todas nuestras clases, y si en un momento dado a nosotros se nos pierde la grabación, ¿cómo vamos a demostrar que estamos cumpliendo? No, maestra, no es necesario que tú grabes. Si vas a transmitir a través de Facebook, automáticamente se está grabando. Cuando tú terminas tu sesión de Facebook, queda grabada y te aparece en la página principal de tu Facebook. O sea, no hay ningún problema por eso. Pero si uso el Zoom, como ahorita, sí la tengo que guardar, ¿no? No, mira, ahorita estamos viendo las cosas a través de Zoom. Zoom también tiene la opción para grabar, pero solamente el administrador, el que es el anfitrión, puede grabar. Si ustedes quieren grabar, tendría que yo habilitar esa opción para que cada quien también pueda hacer sus grabaciones. Pero es que no todos tienen que estar haciendo grabaciones. Ustedes lo que pueden hacer, de alguna manera, si es que sí lo desean, es que pueden utilizar también pantallazos. No pueden hacer capturas de pantalla, lo abren en Paint y lo guardan como JPG para que quede precisamente como evidencia de lo que estuvieron haciendo, ¿no? Pero se puede manejar a través de el video que les digo de que yo lo voy a grabar y luego se los voy a compartir y les voy a pasar las ligas. Miren, estamos a un minuto cuarenta segundos de que terminemos la sesión. Si se termina la sesión, como les comentaba, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla. ¿Cómo se conecta el Zoom, el Zoom, no, el Facebook de Zoom a nuestro correo electrónico, a Drive? Es lo que vamos a ver en la siguiente parte, maestra. Ahorita ya les estoy presentando más o menos qué fue lo que hicimos. Y ahorita les voy a dar con más detalle cómo abrir la cuenta de Facebook, de Gmail, cómo vincularla con la cuenta de Facebook, cómo abrir un grupo privado en Facebook.